¡Vamos a hacer el público bailador! ¿Qué más que dice así? ¡La mujer que quiero! ¡Vamos! 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 La mujer me afecta, no es la que ando buscando Siendo más que me quiera, yo por la noche estoy esperando Que me regale una sonrisa, un beso y un abrazo Alegaría mi alma, que toda la vida la pasaría cantando Ya veo, ya veo mi vida Ya veo, ya veo mi vida A la mujer me afecta, no es la que ando buscando Siendo más que me quiera, yo por la noche estoy esperando Que me regale una sonrisa, un beso y un abrazo Alegaría mi alma, que toda la vida la pasaría cantando Alegaría mi alma, que toda la vida la pasaría cantando ¡Vamos! 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 Esa es la mujer que quiero Yo me quiero con cariño Si ha entendido Y que no la importa Ni que no te mire que mi vida He descendido Esa es la mujer que yo quiero Yo me quiero con cariño Si ha entendido Y que no la importa Ni que no te mire que mi vida Yo me he sentido Esa es la mujer que yo quiero Y que no te mire que mi vida Para todo tipo de eventos Y que no te mire que mi vida Y que no te mire que mi vida Y que no te mire me va a dar Así que no te mire que mi vida Y que no te mire que mi vida Y que no te mire que mi vida Y que no te mire Enspenson ¡Hala! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!